La tuvieron en completo silencio por más de un año, y la verdad se llegó a pensar que la habían cancelado en secreto, y todo indica que ya se está preparando para volver. Jigokuraku Hell's Paradise del estudio MAPA salió en abril de 2023, el año donde el estudio prácticamente dominó con títulos como Vinland Saga, Jujutsu Kaisen y Attack on Titan. De estos, Jigokuraku era la única que no era secuela, y al tratarse de una serie nueva, venía con las expectativas muy altas. De más está decir que no las cumplió, porque si bien empezó muy, muy fuerte, interesante y prometedora, de la mitad hacia el final se hizo evidente la decadencia en la animación, y luego tras el final de temporada, de inmediato confirmaron la secuela, de la cual no sabíamos absolutamente nada. Pero al parecer eso está a punto de cambiar, porque Jigokuraku Hell's Paradise estará presente en el evento Jump Festa 2025 el próximo mes de diciembre, donde se esperan los primeros detalles de la nueva temporada, y de acuerdo a varias filtraciones, la serie llegaría en algún punto del 2025. Díganme qué les parece este anime.